Nunca antes vine a la playa o estuve frente al mar No me había sentado en la orilla o bajo el sol con mis pies en la arena Y aquí estoy por ti y te agradezco estar aquí Pues me siento tan libre así como un colibrí Creía que me iba a hundir así que nunca andaré Jamás salí en bote ni de cómo flote ni a veces me da mucho miedo que no puedo entender Pero igual llegué Aquí estás tú El cielo es más azul En Malibu Aquí estás tú En Malibu Aquí estás tú We watch the sun go down as we're walking I spend the rest of my life standing here talking You would explain the current as I just smile Hoping I just stay the same and nothing will change and it won't be us just for a while Do we even exist? That's when I make a wish To swim away with the fish It's supposed to be this high all summer long I never would have believed you in three years ago You told me I'll be here writing this song But here I am next to you The sky's all blue In Malibu Next to you In Malibu Next to you The sky's all blue The sky's all blue In Malibu Next to you We are just like the waves That flow back and forth Sometimes I feel like I'm drowning in you here to save me And I wanna thank you With all of my heart It's a brand new start A dream come true In Malibu In Malibu In Malibu Gracias.